Yo quería hablarles hoy de algo que me preocupa sobremanera, es el tema brevemente, brevemente del Salvador, brevemente del Salvador, perdonen ustedes, aquí está. En las últimas horas, la agencia F ha informado de que están expulsando del Salvador a la encargada de negocios de Estados Unidos, el Salvador de Nayib Bukele, un hombre que llegó con la izquierda, después se volteó y sacó su propia cosa y hijo de una familia musulmana o de un padre musulmán con mucho dinero. Y entonces a mí me da una risa, porque la gente, la política es igual en todas partes, con sus variables, con sus variables. El tipo llega en una motoneta impulsada en Salvador y mira, mira, ahí va el presidente, qué diferente con el otro presidente. ¿Cómo manipulan a la gente? ¿Cómo calificamos una gestión de buena o de mala de un presidente? Simple, señores, simple, simple, muy simple. Como vive la gente. En la medida que la gente no depende de un de una ayuda oficial, en la medida que la gente es autónoma, en la medida que la gente recupera su capacidad adquisitiva, en esa medida podemos nosotros hablar de que un presidente lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Es decir, cuando vienen catástrofes naturales, observamos cómo están las ciudades, el país. Y entonces decimos, hay hubo gobiernos que se prepararon, que planificaron. Esa es la verdad. El problema es que en la política es un tema a debatir. A la gente no le gusta que le digan la verdad. Había una canción de un viejo grupo, se me va a caer la cédula con esto que voy a decir, Mosedades. No me equivoco. Decía, miénteme, mátame, pero no me dejes. O sea, la gente a veces prefiere que le digan la verdad, que le digan la mentira, porque si le dicen la verdad, nadie votaría por ello, porque el voto es fundamentalmente un voto emocional más que racional. Imagínense ustedes que en Venezuela llegara un presidente y le dijera un candidato. Voy a poner un ejemplo. La actual campaña electoral en los estados y los municipios de Venezuela, independientemente de que yo no esté de acuerdo con esa elección, crea que no hay condiciones. Pero observan ustedes los que estoy hablando, no de los candidatos chavistas, porque ya sabemos la cagada que ellos son. O sea, de eso no voy a hablar. Estoy hablando de los candidatos supuestamente que representan el cambio. Palabra que está muy trillada desde los años 60. José Vicente, Rangel, Teodoro han venido usando la palabra cambio. Entonces imagínense que ustedes le digan, miren, van a tener que trabajar, no va a haber bolsas de comida, no voy a subsidiar hospitales y clínicas, no voy a dar becas solo al que de verdad se la merezca, que estudie. Y a los empleados públicos van a tener que trabajar de verdad. Nada de llegar a que comienzan a las 8, pero llegan a las 8 y van a desayunar primero y comienzan a trabajar a las 10. Y va a haber encuestas de servicio, como se hace en Estados Unidos. Y de acuerdo a esa encuesta sobre el servicio que prestan, pueden venir a un mes. O sea, cosas así. No, no, no. Eso no camina. Ahora, yo me voy a avanzar y con esto quiero terminar porque no quiero hacer de esto un debate. Fíjense el parecido. Yo tengo tiempo denunciando que Nayib Bukele es la reencarnación de Chávez, adaptada a los nuevos tiempos, entendiendo el término reencarnación como una persona que muere y vuelve a nacer en otra. Una vieja tesis tibetana de la religión del Dalai Lama. Es decir, esa idea de que volvemos a nacer en otras vidas. Fíjense, expulsar. Nunca se pensó esto. Están expulsando a la o por lo menos ese rumor de de ayer para hoy corre mucho. La encargada de negocios de Estados Unidos. Así lo hizo Chávez. Chávez vino a Estados Unidos y tenía muchos admiradores. Bukele también tiene muchos admiradores y entonces sale. Mira, ningún presidente en Salvador había hecho esto. Y miren el progreso económico. Lo que pasa es que la gente es de memoria débil. Recuerden cuando Chávez comenzó y el bono ese que le daban a uno de viaje. Me recuerdo cómo se llamaba. Te daban una cantidad de dólares porque tú cuando tú viajabas y cuánta gente no hizo desastre con eso. Y el precio del petróleo subió y decían eso es gracias a Chávez y no a una coyuntura del mercado. Pero no me voy a basar en eso. Me voy a basar en lo que dice el señor de Human Rights Watch con el que está enfrentado Bukele. Cualquier parecido con Chávez es pura coincidencia. Es José Miguel Vivanco. José Miguel Vivanco dice que Nayib Bukele está desmantelando las instituciones democráticas como lo hizo Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante. O sea, va más rápido y con una diferencia. Nadie puede negar que Nayib Bukele es un tipo formado, preparado, buena presencia, habla bien, un patiquincito. El político ideal, bien peinadito, bien arregladito, bien limpiecito, habla bien, se mezcla con la gente. Ay, él siquiera la gente mira cómo va sin guardaespaldas. Eso no es malo. El problema es que no se hace con el corazón y con la mente, sino con la intención. Esto no es el modelo danés, suizo, noruego, donde los políticos tienen un bajo perfil. No, no. Esto es con el propósito de pantallar. Además de eso, dice el señor de Human Rights Watch que logró controlar el Tribunal Supremo de Justicia. El señor Bukele como lo hizo Chávez, como lo hizo Chávez. Recordó además que se saltó los límites de la reelección como lo hizo Chávez y está empezando. No ha terminado. Removió todo el poder judicial. De hecho, en Venezuela lo digo así, se lo apuesto a quien sea. Quien no sea chavista no puede ser juez, fiscal, defensor en este momento. Y si no lo es y llega, tiene que someterse a la autoridad de lo que le diga el cacique político del Chavismo. Tanto Tribunal Supremo como juez. Por eso el desastre de corrupción que hay. Vayan a ver el caso del Zulia, el Palacio de la Injusticia. La jueza rectora señalada de 200 mil cosas. La censura a la prensa. Esto no lo había dicho todavía Human Rights Watch, pero ya usted ha visto cómo persiguen periodistas, medios, medios críticos. Son sacados prácticamente desde el país y restricciones a la sociedad civil. Y hoy se descubre que el tipo está implicado en unas en unos negocios que hizo con petroleras bolivarianas más, más. Hasta de fraude electoral están hablando. Y el remate, el remate de este señor es que además de la persecución a los medios, entonces ahora la emprende contra algunos sectores políticos y está tratando. Ya fundó su partido en Guatemala y quiere apoderarse de Centroamérica. Hubo un momento que Chávez hizo llave con Lula da Silva y el foro de Sao Paulo para apoderarse de América del Sur. Y repito aquí en Estados Unidos que hay mucha gente que dice que es de izquierda, pero no se van a ir a vivir a Cuba. O váyanse a vivir a Venezuela, que adoran al Che Guevara, un asesino como el Che Guevara, o que adoran a Fidel Castro. Pero no, váyanse a vivir allá, pero a vivir como un ciudadano más para que vean profesores aquí universitarios. Los grandes ideólogos de Chávez estaban aquí en las universidades. Entonces, bueno, Bukele definitivamente se está consolidando como la reencarnación de Chávez. Y lo triste de todo esto es que el partido del gobierno de Internet, algunos militantes y dirigentes del partido de gobierno de Internet de Venezuela de Voluntad Popular, han trabajado en el gobierno de Bukele. Verifique el gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiénes son esos dirigentes políticos venezolanos que han trabajado para Bukele? ¿Por qué? Si políticamente en Venezuela han sido un fracaso, ¿cómo que ahora son exitosos en el exterior? Y la mayoría nada que ver. Pero bueno, estamos así en las consideraciones y lamentablemente, pues, como dice el refrán, a veces vemos las cosas y no las creemos hasta que las tenemos.